6 de la mañana, 18 minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá y vamos a conocer otros detalles de lo que pasó en las últimas horas en la capital colombiana, en la Bogotá Noctámbula con nuestro compañero Kevin Díaz. Kevin, buen día, cuéntanos sobre un operativo, un llamado por parte de la comunidad, a las autoridades, a la policía, porque allá una persona, un hombre con un fusil de fogueo, pero fusil en la calle disparando, ¿qué fue lo que pasó? Aníbal, mire, esto ocurrió aproximadamente hace cuatro días, este sujeto de 31 años se le dio por sacar un fusil de fogueo y empezó a disparar precisamente donde estaba pasando la comunidad, allí las autoridades se dan cuenta ante el llamado de las personas que se encontraban en este lugar y al parecer este sujeto también habría herido a una mascota. En estos videos quedó grabado el momento en el que un hombre de 31 años de edad estaba disparando un arma tipo fusil desde la ventana de un edificio donde el sujeto vivía. Algunos residentes de las viviendas del barrio La Soledad de la localidad de Teusaquillo escucharon algunos disparos. Encuentra unas personas que señalan a una persona que está en una azotea y está disparando a las personas, está disparando a diferentes lugares y de todas formas también según lo manifestado por una de las personas que reciben en este lugar, le haya estado disparando a los animales. Tras el llamado de la comunidad, la policía del sector ingresa al inmueble y observa al sujeto con el arma y luego es reducido por varios uniformados. Cuando se nos informa el caso, las personas que viven dentro de esta casa, esta persona es inquilino de esta casa, vive en calidad de arrendatario, dan vía libre, dan puertas, o sea, permiten que el cuadrante ingrese para que sea posible dar con la captura de este sujeto. La policía investiga en dónde el sujeto compró el fusil y para qué lo había adquirido, puesto que no es común que este tipo de armamento esté en las manos de civiles. Esta es un arma que realmente no tiene permiso y realmente estas prácticas no son permitidas y mucho menos en un sector urbano y mucho menos atentar contra algunos animales con este tipo de armas. Dejamos claridad que las personas residentes del sector realmente nos colaboraron, manifestaron todo el apoyo al procedimiento policial y realmente son estas quienes terminan acompañándonos a la URI para declarar en contra de esta persona. El hombre al parecer alcanzó a herir a una mascota de uno de los habitantes del sector, por tal motivo se le acusó de maltrato animal. El sujeto, aunque fue dejado en libertad, sigue vinculado al proceso, además fue desalojado del lugar donde residía.